Primero fueron los ordenadores y ahora son las tabletas las que se abren paso en la escuela, en este caso en el Colegio Don Quijote de Ciudad Real, donde han elaborado el proyecto Tablet en Educación, un paso más en la integración de las TICs, con el objetivo de que los alumnos consigan generar su entorno personal de aprendizaje basado en el uso de estos dispositivos móviles. Es un proyecto que está iniciado por un banco que se llama Kutsabank y cada uno se puede traer su tablet y también Kutsabank ha prestado dinero para financiar la compra de estas tablets y también podemos trabajar con ellas para hacer esquemas y también tenemos programas que se puede hacer tarea y ahora mismo estamos haciendo un examen que cada uno tiene que escribir un poco apuntes y luego pasarlo al documento final, que luego este documento se le tendrá que enviar a la profesora. Un proyecto posible gracias a la ayuda económica de la obra social de Kutsabank que ha aportado 5.000 euros para la compra de 12 iPad. Este centro ha comenzado el camino con los alumnos de sexto de primaria y con los de necesidades especiales. En todo el proceso está implicado el equipo de profesores de sexto y el equipo de orientación y apoyo. Lo primero de todo es que hemos cambiado, bueno no es que hayamos cambiado, sino que hemos intentado introducir una metodología en la que el trabajo colaborativo sea un poco protagonista y luego ellos también sean personajes activos de su propio aprendizaje. Entonces toda esa metodología más activa con unos recursos adecuados pues es mucho más enriquecedora. Así que dentro de la trayectoria del centro, que siempre ha trabajado la STIC, este año lo que hemos hecho es introducir el iPad, el iPad o la tablet, porque hay muchos niños que traen el Android, en realidad lo bueno es utilizar los dos sistemas. Bueno, ¿qué nos da eso? Pues la facilidad de acceder a la información rápidamente desde nuestro propio sitio, poder compartirla con los compañeros, poder compartirla en la pizarra digital y que todos podamos corregir entre cualquier actividad o cualquier duda que ellos tienen, eso en líneas generales. Es el único centro de la provincia que tiene el programa Tablet. Por su parte, los alumnos muestran su satisfacción con el proyecto y la utilidad de esta aplicación en su trabajo diario y en su futuro. Es rápido el buscar información en Internet, porque a veces en el libro no da la suficiente información. ¿Y así al hacerlo con la tablet es más fácil? Sí, porque aprende más, te ayuda a hacer lo mejor. Quien piense que las tablets son para jugar está equivocado. No, está equivocado, porque es que no solo es para jugar el ordenador, ni la tablet, ni nada, es para buscar información, que para eso sirve el Internet, aunque también para jugar, pero es más importante la información que buscamos en vez de jugar. El equipo directivo de este colegio, de doble línea, con 12 grupos en primaria y 6 en infantil, tiene la intención de continuar este programa en distintos cursos y niveles. Gracias. Gracias. Gracias.